Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este miércoles mitad de la semana. El Cuerpo de Bomberos El Salvador lidera el trabajo para apagar un incendio forestal en Cerro, el rincón seco entre Arambala y Perquín Morazán. Hasta el momento, al menos 500 voluntarios se han sumado a las tareas para controlar el incendio. El fuego inició el lunes, sin embargo, diversas condiciones en el ambiente han dificultado que puedan detener las llamas en su totalidad. Este miércoles por la mañana, bomberos comunicaron que han conformado cuatro grupos de personas combinadas y se han distribuido en los sectores accesibles para combatir el fuego. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo emitió una alerta Amber para la búsqueda de Francela Yaritza, de 16 años, edad, hija de Victoria Salazar, la mujer que murió el sábado pasado a manos de elementos de la Policía Municipal de Tulum. Horas después de la alerta, Francela se presentó ante las oficinas del Ministerio Público de forma voluntaria. La principal hipótesis es que huyó del agresor de su hermana, mientras el Ministerio Público informó sobre la detención de un hombre identificado como la pareja de Victoria Esperanza Salazar por presuntamente haber ejercido abusos contra ella y sus hijas, informó el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. La expectativa de que este martes fuera publicada la conocida como Lista Angel despertó la expectativa en el Triángulo Norte. Sin embargo, el Estado que Estados Unidos prepara para enumerar a funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador vinculados a casos de corrupción está programado para conocerse hasta junio. La congresista estadounidense demócrata Norma Torres recibiría una lista de funcionarios de la región de quienes Estados Unidos posee información creíble de sus vínculos con el narcotráfico. Pero a diferencia de la Lista Angel, no se contemplaba que esta incluyera alguna sanción, sino que fuera más bien un primer indicio. La Lista Angel nació como parte de una acta aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre del 2020, en la que se dio 180 días para confeccionar y publicar dicho listado. En reiteradas ocasiones, diplomáticos estadounidenses han mencionado que esta lista no tendrá tintes políticos ni ideológicos y que significará sanciones para quienes aparezcan mencionados en ella. Y una cámara de video captó el momento en que, sin contemplación alguna, un traficante de humanos deja caer a dos niñas migrantes de 3 y 5 años desde lo alto de la valla fronteriza en Nuevo México. En las dramáticas imágenes dadas a conocer en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se puede ver a un hombre trepado en un segmento del muro fronterizo que mide 4,2 metros de alto y cómo toma a una de las menores y la deja caer. Agentes fronterizos de inmediato respondieron al hogar y encontraron a las dos niñas a las que brindaron asistencia médica. Un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones pertinentes. Soy Ana Vilma Marquel y regreso mañana para compartirles más información. Gracias por ver el video.